Señoras y señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la inauguración del temanario, policía, policía y compañeros y todos los votadores. Pero es importante tratar en esta ceremonia, por ejemplo, el tío, 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 y también quiero conocer a nuestro querido amigo, mi carácter comodio, Luis Abrazo. Gracias, verdad, por tener acá presentes, verdad. y próximamente también vamos a inaugurar la canchita de gracias técnico cuyo nombre va a llamar el señor Fugimori E.M. 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 Este ambiente como es el conocimiento va a ser para gustos diversos para el deporte para eventos satélicos que la verdad es un problema se ha habido ya cuando teníamos más de 500 o 60 personas que se van a hacer también este ambiente también se van a hacer las actividades institucionales que era la madre día del padre la Navidad siempre hemos estado padeciendo en carácter locales y policial se ranchivó ya nos apagaban la luz nos botaban se perdían los canetones la verdad que ahora sí nos tenemos como dicen que en casa en casa y tenemos una amplia cochera y va a ver el deporte también el mes de enero el proyecto que viene representado para hacer un ambiente para los hijos de los montadores de los hijos que va a estar en este ambiente exportado por la casa y en la parte del corto también se van a construir baños simultáneos para lo que tenemos acá para que los deportistas puedan tener acceso inmediato bueno vamos a invitar a nuestra cría María Quiñones y a los otros por favor gracias Vamos a celebrar la placa, espero que sea el agrado de los madrinos, que yo lo ofrecié a la una, a la dos y a la tres. Muy bien. 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 que también ha sido una gran deportista, entonces para mí realmente es un placer y una gran distinción el hecho de que se me haya nombrado como madrina de este policio tan bonito que va a seguir creciendo, todo el colegio está avanzando y gracias a ti Miguel se fue directivo y nada, pues desearme que estos años, venideros, ahora sí se va a cambiar una cierta época del rol porque ya se tienen todas las deporturas que muchas veces necesitaban, entonces ahora ya con las canchicas, con este coliseo creo que el deporte en el colegio del contador ya creció, va a ser realmente ya de primera línea, vamos a campeonar en todo, después de todos los socios, muy este, para todos que somos deportistas realmente significa muchísimo, porque siempre hemos buscado hacer eso, sobre todo los deportistas que nos van a decir, entonces nada más, lo único nada más, bueno, muy para todos y nuevamente muchas gracias por la distinción, muyênc premiere a las que se vengan a maybenas. Muy bien, 굉장히 guisnoso para ellos, y buen día a las canciones de la force, porque. Gü ligger a la Butrees de la Ciudad de la Ciudad de las nochmales de Ríosala m extranjera. Además de los jueces, los rell理os, los rellenos Č collabos milíneles. Gracias un aparece y un aparece abierto de la casita. Gracias un aparece y nos contiene en Represionalidad. Gracias por hacer un aplauso para representar las presiones de la fábrica del γ exec durante la sociedad, así que hacen levantarse las caras de las BRs which peuvent serán antes, y de los dos mes playwrights de la Secretaría del G cocokielos. un abrazo para ustedes. Señores integrantes del Consejo Directivo, señora esposa de nuestro querido vecano, colegas que nos ordenan con su presencia, amigos que habitan en la vida del portador, que estos vientos sean de venefacción y alegría y confort para que todos ahora abramos esas cercanías entre los contadores, cerremos los muros que a veces nos alejaban y que esta reunión sea la puerta de la esperanza donde cada uno de nosotros, haciendo un clic en la generación, hagamos en este momento la nueva figura que quieren las profesiones de Venezuela. Los contadores, hoy más abandonados que nunca, con estos cambios de gobierno, tenemos que dar una demostración de cercanía con el engradecimiento de esta familia. La inauguración de este coliseo tiene que ser la puerta de ingresos para que nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos y apretan nuestros políticos, que cuando los profesionales queremos hacer vida en común, todo es grandeza, todo es sinceridad y todo es olvido de aquellos malos ratos y malas interpretaciones. Gracias, Miguel, por fijarte en este humilde hombre que tuvo la grandeza de ser contador. Gracias, María, por ser tú la compañera de este año, a ustedes que nos honran con su presencia y que los vientos levitados de esta vía del contador sean la primavera eterna en la cercanía de la gran familia contable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y votan por mí para el Congreso. Bueno, queridos amigos, en este caso de inaugurar yo he traído tres pelotas a su mundo y creo que el otro representativo de la vía contadora del Congreso de la Vázquez que sea depositario de los mismos para que aquí ya se comience a inaugurar, a disfrutar de los plazos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, Pedro! Hay algo muy importante en el tribunal de la plata, que nos conocemos en el tribunal anterior, que dejó parte de los mundos, que se les da bordo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.